Y yo, Gordo Colocone, Bres 403, déjale que emigre Quizás no me verás más, yo no me olvido del peligro de verme perdido Yo no vacilo a lo mío, por eso lo cuido a cada vuelta que damos Es el ciclo planetario al que guardo profundo respeto Lucho, lucho, yo no pierdo mi sitio natural, real, mi condición mineral Nací del todo y en el todo voy a terminar yo Estacional, extendido en la llanura como el vermal Frost, tócame si puedes, todavía bonita cuando la noche y el día se hayan fundido Y no te quede nada más que un racimo, de flores digo, es jefe primo Me lleva el aire de la sierra, la mente vuela a los pies en la tierra Buscando cambiar la inercia que no encuentra la verdad cuando se centra en la apariencia Se recogen justicias y se ha sembrado indiferencia, hay que evitar las frecuencias Pulsaciones por segundo, electrones, planos membranas pensando sobre sí mismas neuronas Reflexiones de patrones en espejos de personas De formas tan sutiles que no hay forma, miles de millones de visiones de la sombra El valle es el principio de la cumbre, darse cuenta hombre, que no se confunda Fringe de la nada como viene, se va, nada cambia en apariencia pero siembran la semilla Ríen con la cara de quien saborea venganza, su enferma mental danza, lo esperamos que comprendas No canto malas niñas, en el parque doy más cera, viviendo mi momento siempre la continuo apuesta En Ávila en las cuestas me cuesta gente herrancia, fachas modernos y puta policía Las grullas emigran, palabra de la tierra, del viento, la lluvia, el ciclo que ya cambia No hay jaula ni valla que paren la energía, pierden el tiempo, es cuestión de lógica El cielo va y se cubre, yo, no hice por esos dioses, no Sobra la incertidumbre, la lumbre que hace libre, el ser que tiene hambre, déjale que migre Déjale que migre por los cielos más oscuros, por selvas y desiertos Yo, sembra la incertidumbre, la lumbre que hace libre, el ser que tiene hambre, déjale que migre Gordo Colocone, déjale que migre, déjale que migre Gordo Colocone, déjale que migre, que se cruya, déjale que migre